Comenzamos en dos minutos entonces. Sí, como decimos acá en Buenos Aires, faltan dos minutos para que abra el telón del Teatro Colón. Acá va a ser el clave, con lo cual podemos esperar todavía estos 120 segundos para ser respetuosos con las personas que están queriendo ingresar todo el día. Lo vamos a repetir durante la grabación, ojalá que no sea necesario, pero por favor tratemos todos de tener los micrófonos silenciados, porque de esa manera evitamos que no se superpongan las voces y de esa manera la grabación va a quedar incorrecta, con un buen sonido. Entonces si hacemos el trabajo en equipo entre todos y nos silenciamos, o si sabemos que hay alguien que tiene algún inconveniente, por favor ayudarlo para que lo apague. Por favor un poquito más alto el micrófono Fernando, porque se te escucha abajo. ¿Tengo que compartir pantalla? ¿Ya podés compartir pantalla? Perfecto. No tengo nada en la pantalla en sí, solamente unas palabras. ¿Eso te cayó? ¿Manuel me escucha? Ha sido doctor Mendiola, pueden empezar, estoy grabando. ¿Ya está grabando? Ok. Muy buenas tardes a todos. Por favor, necesitamos que silencio para que la grabación pueda salir correcta. Claro, estoy hablando por teléfono. Sí, repito, buenas tardes. Es para mí un motivo de gran alegría el poder dirigir unas palabras de bienvenida para este webinar del CLADE, de la Comisión de Ambliopía del CLADE, que coordina la doctora Marcela Goronazki. Desde ya mi más sincero agradecimiento a todos los participantes, tanto a los ponentes como a los doctores del panel de expertos. Este esfuerzo, este esfuerzo de este webinar ha sido fruto, o este esfuerzo ha dado como fruto el trabajo de la doctora Marcela y desde ya mi agradecimiento profundo a toda su labor. Y también hemos contado con el incondicional apoyo constante del doctor Leonardo Fernández. Él nunca se cansa de estar ayudándonos en estos aspectos. Para este año, la Comisión de Ambliopía, sé que tiene muchos planes, tiene muchas metas bastante ambiciosas. Y estas metas en sí no son sino una continuidad de las actividades que ha venido realizando el CLADE desde años anteriores y desde la gestión de la doctora Silvia Moguel, que hizo una fantástica e intensa gestión en la Comisión de Ambliopía. Y creo que este año la pasión, el amor que le pone Marcela a la labor en Ambliopía, al tema de la Ambliopía, nos augura grandes éxitos. Paso ahora la palabra al doctor Leo Fernández para que nos dirija alguna palabra. Muchas gracias, Fernando, por tu introducción, por darnos la bienvenida a este Ateneo, a este grupo, a este curso, para poder aprender todos más sobre el tema que tanto nos apasiona, que es la Ambliopía. Realmente el CLADE lo que busca es esto, tener una continuidad, no solamente de un Congreso al otro, sino ir transitando en el día a día. Por eso me parece fantástico como empezamos a trabajar con Ángela María en su gestión pasada, con el magnífico Congreso, el 22 Congreso del CLADE, y ahora transitando hasta que lleguemos al número 23 Congreso que se va a realizar en Perú, vamos a seguir haciendo todo este tipo de actividades. Por ello, un placer estar reunidos todos acá, más de 300 personas ya conectadas, y le paso entonces la palabra a la organizadora de esta reunión, a la doctora Marcela Gonares. Voy a compartir pantalla ahora. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos hoy. En primer lugar, quiero agradecer al doctor Fernando Mendiola, presidente del CLADE, y al doctor Fernández Irigaray, secretario general del CLADE, por el apoyo incondicional que me brindaron para todas las propuestas para esta Comisión de Prevención de Ambliopía del CLADE del presente periodo. A continuación, quisiera presentar formalmente a la Comisión de Prevención de Ambliopía del CLADE actual, y también agradecer que hayan aceptado, por el compromiso que tienen y por el tiempo que vamos transcurriendo juntos. Si bien muchos de ellos ya habían participado en la comisión anterior, cuya coordinadora fue la doctora Moguel, a quien le mandamos un afectuoso saludo, por suerte decidieron continuar. Y ellos son La doctora Vidal por México, el doctor Vasconcelos por Brasil, la doctora Carla Saavedra de Bolivia, el doctor Castro de Perú, la doctora Solano de Colombia, el doctor Arguello de Costa Rica, la doctora Vargas de Ecuador, la doctora Guardado del Salvador, la doctora Barnoya de Guatemala, la doctora Contreras de Paraguay, el doctor Conte de Chile, la doctora Tomás de Dominicana, el doctor Vélez de Estados Unidos, la doctora Barandas de Portugal, la doctora Pavón de Venezuela, la doctora Fernández Agrafojo de España, la doctora Méndez de Cuba y el doctor Ruiz de Panamá. Y los objetivos planteados para esta comisión son promover actualizaciones sobre contenidos vinculados a la ambliopía, estimular la participación, sobre todo de los jóvenes oftalmólogos, y realizar promoción de la salud visual relacionada con la ambliopía. En base a estos objetivos se plantearon las siguientes actividades. Un webinar, Ambliopía, ¿Qué debo saber? Es el que veremos a continuación. Y la Semana Mundial de Nuestros Ojos, CLADE 2020. La semana se va a desarrollar del 8 al 15 de octubre y es organizada por el CLADE. El objetivo es realizar promoción de la salud visual relacionada con la ambliopía. Este año, debido a la situación epidemiológica que estamos viviendo, no se plantea hacer screening visual a los niños como se hacía en años anteriores. Sin embargo, es probable que en España sí lo puedan hacer. En el resto de los países haremos promoción. ¿Y cómo será la metodología? Cada representante de los países que forman parte del CLADE van a invitar a los médicos oftalmólogos de instituciones públicas o privadas a que participen. Se les enviará por mail todo el material que venimos preparando para que puedan realizar las actividades que ya las mencionaré a continuación. Una vez que finalice la semana se solicitará a cada país un informe sobre las actividades realizadas ya sean publicaciones, entrevistas, fotos, videos lo que hayan hecho para poder armar un resumen y presentar en una próxima reunión del CLADE y mostrar qué se hizo durante la Semana Mundial de Nuestros Ojos 2020 en cada uno de nuestros países. Si hay alguien que esté interesado en participar y no cuente con representantes de su país pueden escribir al mail que están en pantalla que seguramente lo vamos a solucionar. Como dijimos la actividad principal va a ser la promoción visual relacionada con la ambliopía y para eso hemos creado una página en Facebook y otra en Instagram denominada CLADE AMBLIOPIA 2020 donde van a encontrar material van a encontrar placas y todo esto lo pueden compartir lo pueden postear y lo pueden utilizar para cumplir con los objetivos. También hemos desarrollado un díptico sobre ambliopía y un folleto sobre salud visual y todo este material va a ser enviado a las sedes inscritas para participar en la campaña. ¿Qué significa ser sede? ¿Qué es lo que se espera de una sede? Para ser sede lo que tienen que hacer es hacer alguna actividad virtual o presencial de capacitación hacia profesionales de su equipo asistencial o alguna actividad virtual o presencial para docentes o padres o hacer difusión por redes por medios de comunicación televisión, radio cualquier medio de comunicación que ustedes tengan a su alcance y una propuesta que surgió en los últimos días es proponer durante esta semana a los niños que nosotros tengamos contacto que dibujen lo más lindo que vieron ese día y que lo envíen a un mail específico a determinar. El ganador por cada país será publicado ese dibujo tanto en la página de Facebook como de Instagram de la Comisión de Ambliopía. Pero así como desde la Comisión hemos creado bastante material también desde otros países que son parte de la Comisión también están creativos y también están colaborando y acá les comparto algunos de los materiales que hicieron desde Bolivia desde España y desde México para que vean cómo están todos comprometidos y tratando de ayudar. Entonces están todos ustedes invitados a inscribirse para hacer sede para contactar a los representantes de cada uno de sus países y ser parte de la Semana Mundial de Nuestros Ojos y para eso hemos creado este video. Hola, ¿sabías que los niños y los adultos pueden tener ambliopía? Es la causa más común de pérdida de visión en el niño Es silenciosa No produce síntomas Debe tratarse en los primeros años de vida Hacemos un control con el oftalmólogo No perdamos de vista lo más importante Nuestra salud es al... Vamos al oftalmólogo Vamos al... Oftalmólogo Vamos al 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 oftalmólogo Hay que ir al oftalmólogo Bueno, a partir de ahora entonces comenzamos con las disertaciones y en primer lugar vamos a invitar a la doctora Rosana Vidal Pineda que ella es catedrática universitaria de Censo Percepción y Sistema Nervioso revisora de la Revista Mexicana de Ophthalmología expresidente del Centro Mexicano de Estrabismo miembro de muchas sociedades de ophthalmología y estrabismo representante de la Comisión de Ambiopía del CLAD en México y ella nos hablará sobre definición y conceptos neurofisiológicos de la ambliopía Gracias, ya puedo compartir ¿Está grabando la presentación, Roxana? Marcela, por favor, comentanos cómo va a ser la dinámica y cómo vamos a generar el tema de las preguntas La dinámica será la siguiente los disertantes presentarán sus temas los oftalmólogos expertos podrán hacer comentarios y al final de todas las presentaciones el público que irá escribiendo las preguntas se van a responder las preguntas pero al final de todas las presentaciones Rosana ¿Ya? ¿Listo? Cuando quieras Se escucha bien, ¿verdad? Bien Perfecto Entonces, muchas gracias Marcela gracias a la Comisión de Ambiopía del CLAD estamos trabajando como ya dijo Marcela en conjunto somos un equipo he estado enviando algunas cosas pero todos vamos a trabajar en conjunto y muchas gracias a todos Entonces vamos a empezar a definir y los conceptos neurofisiológicos de la ambliopía son muy importantes porque como ustedes saben nosotros teníamos ese asunto de definir la ambliopía solamente como el defecto de un ojo un defecto que tenía que ver con la disminución de la agudeza visual de un ojo en donde existía simplemente una disminución pero ahora sabemos que los defectos neuronales y perceptuales clínicos son muy importantes si nosotros definimos los defectos neuronales y perceptuales clínicos nosotros vamos a entender que los ojos ambliopes no son ojos solo el ojo que no ve bien tenemos el ojo sano el ojo sano es un ojo que tiene también defectos neuronales entonces dentro de la definición vamos a describir desequilibrios bioquímicos excitatorios inhibitorios dice cerebrales pero desde cuando se describen se describen desde que se inicia la primer transducción en la retina allí iniciamos los problemas ya neurológicos porque no tenemos buena transducción porque no tenemos buena segunda sinapsis entonces es un proceso neuronal inhibitorio activo promonofijación o sea impide la visión binocular entonces fíjense como la definición de ambliopía se amplió muchísimo no se quedó solamente en esa disminución de agudeza visual que parecía que era lo único que existía hay una imagen defectuosa vamos a decir que este ojo es un ojo ambliope este ojo va a llevar unas fibras temporales hacia el tálamo del mismo lado y va a haber unas fibras nasales hacia el tálamo contralateral en donde van a llegar las fibras nasales del otro ojo y temporales del otro ojo quiere decir que estamos reuniendo fibras que son sanas con fibras que no tienen una buena transducción o no tienen una buena recepción entonces la imagen está llegando defectuosa ya a nuestra bueno después de la primer sinapsis de la retina a las sinapsis temporales entonces interfiere en cada estructura binocular de modo activo y qué pasa cuando llega a la corteza cerebral la corteza cerebral no entiende bien qué está pasando hay una dificultad hay una definición de dificultad en los conceptos perceptuales no es la visión es lo que nosotros aprendemos de lo que vemos o sea lo que nuestro nuestro cerebro registra de lo que vamos viendo entonces es muy importante que nosotros trabajemos desde el principio en los aspectos que son visuales iniciales esto es en la teoría innovacional nos dice ya desde que nos dice que estas células no están recibiendo el estímulo adecuado por lo tanto no tienen buena no son estimuladas para que se vayan correctamente por esta primer vía neuronal y entonces viene este problema en el tálamo en la retina ya se forma el glutamato y en el tálamo tenemos el receptor metabotrópico del glutamato que actualmente sabemos que nos es útil para la plasticidad y el dominio ocular entonces nuestra plasticidad cerebral o nuestra plasticidad del dominio ocular depende de la imagen que está llegando bioquímicamente al receptor metabotrópico del glutamato en el tálamo entonces ya tenemos un aspecto alterado en la función visual cuando llega al tálamo y después viene la teoría de la rivalidad cortical o sea ya desde los trabajos de Hubel y Wiesel existe una competencia en el desarrollo de la visión porque vienen las fibras genículo corticales y como dije en un principio estas fibras genículo corticales no vienen íntegras del lado derecho íntegras del lado izquierdo sino ya vienen asociadas al ojo que entre comillas sería el de mayor ambliopía aunque podemos tener los dos ojos con ambliopía el cuerpo geniculado lateral contiene sinapsis monoculares así es que este lleva un estímulo incompleto a B1 B2 B4 o sea no está llegando a este a nuestra a nuestro lóbulo occipital adecuadamente y hay una alteración en la dominancia cerebral bueno ya llega nuestra imagen toda modificada a la a las áreas en donde debe de registrar color en donde debe de registrar algunas diferencias en la en la estructura en la imagen en el movimiento entonces nuestra nuestras vías ventral temporal o dorsal parietal o sea los circuitos cerebrales ya están modificados el paciente está adquiriendo habilidades incompletas funciones incompletas el paciente o el niño o la la persona con ambliopía no puede definir con exactitud las cosas que nosotros estamos enseñándole nosotros tenemos que activar los circuitos cerebrales a partir de una buena este captación en el en el óvulo occipital entonces porque hablamos de periodo crítico cuando el niño nace y más o menos entre los tres y cinco meses ve de vida pero desde el nacimiento porque en el nacimiento está el pico de señalización del receptor de glutamato y si nosotros no estamos estimulando la producción de glutamato entonces no estamos estimulando bien la función de de este receptor que está en el tálamo entonces corresponde a una ventana temporal que nos permite el desarrollo de una habilidad y de las habilidades que aprendemos desde muy bebés y después viene el segundo periodo que es el periodo sensible que corresponde a una ventana más amplia que permite un cierto aprendizaje en donde se incorporan nuevas habilidades o sea aquí ya estamos hablando de los circuitos cerebrales ya estamos hablando de las vías que van del tálamo a nuestros sistemas de aprendizaje de conocimiento de las sensaciones que tienen que ver con la integración de la mamá de las familias etcétera entonces estamos llegando al último punto de la definición que es la multisensorialidad que nos dedicamos a los ojos no nos estamos dedicando a dos ojos nos estamos dedicando a doce sentidos corporales que se están integrando para que nuestros ojos formen finalmente ese circuito de habilidades que nos nos ayuda a aprender lo que estamos viviendo entonces cuáles son los cambios neurofisiológicos clínicos que tienen que ver con la ambliopía la disminución de la agudeza visual en sus cambios espaciales la disminución de la sensibilidad al contraste las interacciones espaciales anormales contornos distorsiones espaciales la disminución y o pérdida por supuesto de la binocularidad y de la profundidad de imagen y de la estereopsis y de los movimientos y los fenómenos como crowding que nos 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 confunden en ciertas circunstancias de visión entonces nosotros todos vamos a estar hablando constantemente de discapacidad visual ya Marcela nos hizo un favor de mencionarnos cada uno de nuestros países vamos a estar hablando nosotros ya tenemos otro curso aquí hecho para terminar de definir todo esto y lo que he estado enviando yo son algunos tips de algunos infogramas en donde definimos la ambliopía en donde diagnosticamos la ambliopía en donde la tratamos de acuerdo a sus diferentes conceptos pero hoy sabemos hoy reconocemos a la ambliopía como un concepto neurofisiológico general que no tiene nada que ver con solo la disminución de la visión de uno o de ambos globos oculares como lo decíamos antes muchas gracias a todos muchas gracias Marcela por permitirme participar y esto es lo que tengo para usted muchas gracias Rosana excelente tu presentación como siempre a continuación invitamos a la doctora Karina Estrada Hidalgo es médico oftalmóloga y realizó su residencia en Costa Rica y ella nos hablará de ambliopía por deprivación adelante Karina hola ¿cómo están? yo soy la doctora Karina Estrada Hidalgo y soy de Costa Rica y les voy a hablar un poco sobre la ambliopía por deprivación ¿me escuchan bien? ok perfecto vamos a empezar ya la doctora Vidal nos habló extensamente y una muy buena explicación de todo lo que es lo relacionado con lo neurológico yo solo les voy a dar una definición para que nos quede claro es la definición como tal es la falta de estímulo visual durante cierto tiempo esto corresponde al periodo crítico al periodo sensible o de plasticidad sensorial es muy importante recordar que no tiene que ser solo de un ojo puede ser de ambos ojos y que el desequilibrio bioquímico cerebral es lo que va a causar esta falta de visión en el ojo es bien importante que el proceso neuronal inhibitorio va a impedir esa función binocular ¿a qué me refiero con el sistema visual que requiere una experiencia funcional? eso es porque la distribución de los axones de dominancia ocular que va hacia el genículo cortical ocurre durante las últimas semanas de gestación y se completa el nacimiento por eso es que es tan importante que ese feto o ese bebé al nacer reciba esa experiencia visual necesita que llegue esa visión y se forme la imagen en la retina cuando no lo tiene es que encontramos una ambliopía por deprivación existen muchísimos artículos relacionados con este tipo de ambliopía que se han realizado en gatos y en monos este me llamó bastante la atención porque es un estudio donde tienen un grupo de monos donde les suturan los párpados entonces ellos pueden demostrar que la formación de imágenes nunca llegó a la retina esto lo que sucede es que las neuronas van a perder esa orientación correcta y nunca van a llegar al cuerpo geniculado lateral lo importante es que a la hora de que ellos hicieron las autopsias y vieron el cerebro se dieron cuenta que el geniculado lateral nunca perdió su anatomía su morfología estaba perfecta lo que pasa es que como su experiencia visual no llegó a donde tenía que llegar por eso es que no se logra una agudeza visual como se tenía que dar en ese momento tenemos varias causas de ambliopía por deprivación voy a mencionarles que está la catarata congénita que puede ser unilateral o bilateral además tenemos blefaroptosis unilateral completa el hemangioma que involucre un párpado y el infagioma que involucre un párpado voy a presentarles dos casos los dos son cortesía del hospital nacional de niños acá en Costa Rica y el primero es un caso de la doctora Arana Méndez que es una catarata congénita bilateral una paciente femenina de cuatro semanas de edad fue en el momento en que fue diagnosticada no tenía estrabismo tampoco tenía ni estagmus pero presentaba ciertos rasgos y entonces decidieron descartar el síndrome de cutis laxo pero no no lo tenía ella se operó a las cinco semanas de edad no tuvo ninguna complicación y quedó áfaca en ambos ojos ese es el posoperatorio inmediato fue bilateral esa fotografía ya la niña tiene dos años de edad actualmente cuenta con cinco años tiene lente intraocular ya en ambos ojitos ya la doctora la operó y tiene una agudeza visual de 20-40 en ambos ojos el siguiente caso es una tosis palpebral unilateral cortesía de la doctora Sánchez la doctora Sánchez es la oculoplástica del hospital nacional de niños es un niño que esta fotografía es la primera visita a los seis meses de edad conocido sano tenía una tosis congénita en ojo izquierdo lo importante es que elevaba bastante el mentón un eje visual completamente ocluido segmento anterior fondo de ojo y refracción normal para la edad no tenía ninguna otra normalidad la siguiente cita ya se propone la cirugía que se realiza al año y diez meses de edad se le realiza una suspensión frontal con banda de vórtex es importante que el niño si tenía un eje visual totalmente ocluido la función del elevador es de cero tenía una distancia de refleja marginal negativa pero él fija y sigue entonces este es el posoperatorio de un día y posoperatorio de un mes el tratamiento indicado fue una lubricación parche por dos horas en el ojo derecho y cita cuatro meses esta siguiente fotografía es el posoperatorio a los cinco meses como vemos tiene una ortotropia fija y sigue y aún con el tratamiento del parche no tenemos la refracción de este momento porque no ha llegado a la siguiente cita como conclusiones yo las dividí en tres que nos parece que son las más importantes en este caso que es la educación a neonatólogos pediatras y médicos generales importante los médicos generales porque ellos acá en nuestro país son los que llevan el control de niños sano entonces es muy importante que ellos puedan revisar a los bebés y si encuentran alguna anormalidad poder detectarlo y referirlo a los oftalmólogos además que la intervención quirúrgica debe ser en el tiempo adecuado más adelante vamos a hablar del tratamiento pero si es importante que al menos las cataratos bilaterales se tienen que operar a lo máximo entre las cuatro y seis semanas es lo que indica la literatura entonces si es importante tener eso presente y como última considerar que a pesar del tratamiento la agudeza visual de ese niño probablemente no será de un 20-20 porque como lo vimos anteriormente la información no llegó a donde tenía que llegar en el momento adecuado quiero contarles que en Costa Rica en el 2019 iniciamos un proyecto de tamizaje ocular a todos los recién nacidos junto con los neonatólogos de todas las maternidades y ellos refieren cualquier anormalidad al único centro del país especializado para continuar su seguimiento es bien importante voy a mostrarles la casuística que llevamos hasta el momento con un total de recién nacidos tamizados de 11.402 diagnosticados con enfermedades oftalmológicas 1.442 lo que representa a un 12.6 lo cual ya es significativo el proyecto está empezando no tenemos ningún resultado hasta ahorita si es muy importante ver que ya es un número significativo y que además lo que se trata de demostrar o ver si en realidad tiene algún algo como que si se puede dar como causa una hemorragia en la mácula sabemos que en este momento hay varios partos que son traumáticos y esto nos ha dado bastante información para ver si lo podemos llegar a contar como una causa más adelante muchísimas gracias por la invitación eso sería de mi parte muchas gracias doctora Estrada Hidalgo excelentes casos a continuación le solicitamos al doctor Leslie Arguello el jefe de oftalmología pediátrica del hospital de niños doctor Carlos Herrera de Costa Rica y profesor de posgrado de la universidad de Costa Rica por favor Leslie si quieres hacer algún comentario hola buenas muchas gracias bueno estábamos hablando con respecto a lo que dice Karina que hoy estuvo muy buena en su presentación que respecto al proyecto de tamizaje que tenemos acá para buscar una otra posible causa de lo que es la ambliopía por deprivación es encontrar factores de riesgo a tiempo entre estos está que estamos haciendo la ley de tamizaje a nivel nacional ya está montada en la asamblea legislativa ya estamos bastante avanzados tenemos mucho apoyo también de las partes de la parte pediátrica del hospital y de todo del país y entonces lo que estamos viendo es de que hay muchas hemorragias a nivel de los fondos de ojos nosotros lo que hacemos es de que hay unos médicos neonatólogos y unos oftalmólogos que vamos a las diferentes maternidades vemos el fondo de ojo y a los pacientes que tengan hemorragias retinales con afección macular estos pacientes les estamos dando un seguimiento hasta dos años bueno ahorita vamos empezando verdad llevan por el año para hacerle la tipo de refracción para ver si estos pacientes en algún momento se hacen ambliopias eso me parece que es una de las causas es importante todo lo que es la atención primaria en esa atención primaria poder identificar estos tipos de pacientes verdad a tiempo para que puedan ser detectados y tratados porque hemos visto que hay muchas pacientes con malformaciones oculares hay malformaciones a nivel del segmento posterior segmento anterior y hay unas posibles causas de que podemos tratar en esas está la catarata hay pacientes que han tratado con uveitis las cuales hemos podido tratar a tiempo o enfermedades intrauterinas que pudieron haber adquirido durante la enfermedad durante la edad estacional muchas gracias muchas gracias Leslie a continuación invitamos a la doctora Mariana Inverisi ella es oftalmóloga de Brasil actualmente es fellow en estrabismo en Brasil con el doctor Vasconcelos y ella nos hablará sobre ambliopía refractiva buenas noches yo voy a compartir mi pantalla muy bien me llamo Mariana primeramente me gustaría agradecer la oportunidad de participar de este webinar y al doctor Galton Vasconcelos por la invitación y por haberme cedido el caso sobre ambliopía refractiva hablaré el caso en español perdón por los errores si hay alguna duda sobre el caso les contestaré en portugués ¿vale? muy bien niña de 4 años empezó el seguimiento con nosotros en 2013 y cuos padres se queraban de desvío convergente desde los 3 meses de edad ella fijaba seguía y sostenía con los dos ojos cobertas de 5 lecciones enseña una esotropía intermitente de 16 diopitrías lejos y cerca con tendencia mayor a tropía en la retinoscopía había una hipermetropía de 3 y medio en el ojo derecho y una hipermetropía de 4 y medio con astigmatismo de 1 y medio en el ojo izquierdo concluimos que había una pequeña anisometropía hipermetrópica astigmatismo riesgo de ambliopía en el ojo izquierdo y esotropía prescribimos la refracción total y oclusión alternada dos horas al día en el retorno la niña presentó una orto tropía con la conexión la agudeza visual fue de 2080 y 20160 nueva retinoscopía mostró mayor anisometropía hipermetrópica y astigmatismo en ambos ojos concluimos que había ambliopía en ambos ojos más importante en el ojo izquierdo prescribimos nuevas gafas y oclusión del ojo derecho 6 horas al día de los 5 a los 6 años la niña realizó 5 consultas con el tratamiento conclusión 6 horas día ojo derecho presentó mejora de la agudeza visual de ojo izquierdo de 2060 para 2060 a partir de ahí la niña empezó a hacer uso irregular del parche a los 7 años suspendemos la oclusión y prescribimos gotas de atropina 1% en el ojo derecho fueron fueron hechos dos ciclos de atropina como no hubo mejora de la agudeza visual insistimos una vez más en el tratamiento con oclusión el uso de la oclusión fue irregular y a los 8 años optamos por suspender la oclusión y acompañar más de cerca a los 9 años hubo un cambio de la retinoscopía con aumento de la hipermetropía y del estigmatismo y en el retorno con las nuevas gafas la agudeza visual del ojo izquierdo fue 20-40-3 prescribimos la oclusión dos horas al día en el ojo derecho en la consulta siguiente la niña alcanzó la agudeza visual de 20-25-1 en el ojo izquierdo reducimos la oclusión para una hora al día y después suspendimos la niña tardó cerca de un año para retornar infelizmente hubo caída de la agudeza visual de ojo izquierdo para 20-50 actualmente la paciente está con 12 años estamos intentando un nuevo ciclo de atropina las consideraciones de este caso los errores refractivos son comunes en niños y frecuentemente permanecen sin diagnóstico anisometropía es causa común de ambliopía y puede estar o no conectada a estrabismo nuestro paciente hasta los 4 años estaba sin corrección de su anisometropía la corrección aislada del error refractivo resulta en resolución de la ambliopía en por lo menos un terzo de los pacientes en este caso corregimos el error refractivo y prescribimos oclusión en un mismo momento sin embargo podríamos solamente prescribir las gafas y evaluar el uso de oclusión en el retorno la oclusión generalmente es el primer recurso utilizado en el tratamiento de la ambliopía pero la atropina es una alternativa principalmente en niños mayores nuestra paciente a los 7 años empezó a no aceptar más el uso del parche y entonces prescribimos las gotas de atropina y la oclusión la mejora de la ambliopía es más rápida pero a largo plazo ambas presentan resultados semejantes en revisión de casos de experiencia personal del doctor Galton Vasconcelos de los 13 pacientes en uso de atropina 5 tenían esotropía acomodativa y 8 tenían anisometropía sin estrabismo la agudeza visual media antes del inicio de atropina era de 20 a 50 la edad media de los pacientes era de 8 años el tiempo medio de tratamiento fue de 4 meses y la agudeza visual media post tratamiento fue de 20 a 25 mostrando óptimos resultados ¿Hasta qué edad la tratamos? La tratamos siempre desde que el paciente quiera la respuesta al tratamiento es mejor en niños con menos de 7 años pero algunos niños mayores muestran respuesta importante al tratamiento y estudo con pacientes de hasta 18 años 27% de ellos presentaron mejora de la agudeza visual de dos o más líneas sobre el riesgo de recurrencia un cuarto de los niños ampliópes tratados con éxito presentan recurrencia hay más riesgo cuando el tratamiento con oclusión es suspendido abruptamente y cuanto mejor la agudeza visual en el momento del término del tratamiento en el estudio del pedigui no hubo relación de la recurrencia con la ampliopía de la la recurrencia de la ampliopía con la edad lo que significa que independientemente de la edad tenemos que suspender el uso de la oclusión gradualmente y acompañar más de cerca muchas gracias la vida es fascinante solo hay que mirarla a través de las gafas correctas muchas gracias Mariana muy linda tu presentación a continuación invitamos al doctor Galton Vasconcelos él es profesor de oftalmología de la facultad de medicina de la universidad federal de minas gerais y es jefe de los sectores de estrabismo y baja visión del hospital de clínicas de minas gerais y también es doctor en medicina buenas noches agradezco primeramente a Marcelo y a Leonardo y a por el evento y por la coordinación bueno es un caso que nos llamó la atención porque ya teníamos alguna experiencia con la propina pero como habéis visto el término del tratamiento ha sido más tardío bueno empezó con la desviación de 16 dioptrías compensadas lejos de cerca con las gafas sin una preferencia importante después observamos que a pesar del aumento de la hipermetropía encontrada no hubo mejoría de la agudeza visual en el ojo izquierdo y hizo el parche hasta los 6 sabemos que normalmente niños entre 6 y 7 empiezan con dificultad de aceptación del parche en la escuela en su día diario normalmente tenemos como rutina ofrecer a estos niños la posibilidad de hacerse la tropina en el ojo fijador borrando la agudeza visual de cerca y esto va a elegir que exigir que el ojo izquierdo en este caso sea utilizado para las tareas de lectura y todo eso bueno pero hizo dos ciclos hubo una mejoría y no conseguimos mantener o bueno tener buenos resultados empezamos la oclusión hubo problemas con la oclusión a la edad y a largo de los 10 años no hubo estabilidad de la visión lo que no encontramos en nuestra casuística donde la estabilidad ocurrió a largo de 7 o 8 años creemos que quizás la bueno como no es un caso puro de amliopía refractiva había al inicio un estrabismo convergente imaginamos que la presencia la faceta de amliopía estrabísmica pueda dificultar los resultados exitosos que tenemos cuando la amliopía es de causa refractiva pura de todas formas aún seguimos el niño para que saquemos la oclusión la atropina de vez para que se quede bueno con su resultado final sea 20 20 25 o 20 50 pero estable sería básicamente esto es un caso difícil porque largo muy bien las preguntas las vamos a responder todas al final de todas las presentaciones ahora vamos a continuar con la doctora María Catalina del Portillo muchas gracias Galton la doctora María Catalina del Portillo se desempeña en el departamento de oftalmología del hospital militar central y es miembro institucional de la fundación Santa Fe de Bogotá y ella nos hablará sobre ambliopía por estrabismo y mixta bueno muchísimas gracias gracias doctora Marcela gracias al consejo latinoamericano por la invitación como dijo la doctora Marcela mi nombre es Catalina del Portillo y voy a hablarles un poquito sobre ambliopía por estrabismo y ambliopía mixta entonces para empezar pues sabemos que la ambliopía por estrabismo es diferente no solamente por sus manifestaciones clínicas sino también por su desarrollo nivel de las vidas neuronales de la ambliopía anisometrópica la ambliopía estrabica es muchísimo más severa se va a presentar una supresión que es mucho más profunda va a haber una pérdida total de la correspondencia retiniana una mayor pérdida de las correlaciones binoculares y pérdida de la información espacial esto se va a traducir plínicamente en el fenómeno de apiñamiento del cual la doctora Vidal ya nos habló anteriormente en cuanto a la ambliopía mixta se dice que es mixta porque se unen dos factores ambiogénicos los factores que más frecuentemente están mezclados son la ambliopía anisometrópica y la ambliopía por estabismo en este caso pues van a haber características clínicas de los dos tipos va a haber afectación no solamente de la agudeza visual va a haber fenómeno de apiñamiento sino también se va a presentar una alteración a nivel de la sensibilidad al contraste es muy difícil establecer cuál fue la principal razón por la cual se presentó la ambliopía simplemente sabemos que funda suma un defecto refractivo más un defecto por culpa del estrabismo y se va a traducir en que se va a presentar un impacto en el neurodesarrollo de la corteza visual les voy a presentar el caso de una paciente es una adulta 50 años es remitida al servicio de endocrinología para valoración por estrabismo tiene un antecedente de diabetes mal controlada y la paciente refiere una muy mala agudeza visual de varios años de evolución ella comenta que debe usar gafas de forma permanente sin embargo no le gusta usarlas y le han dicho que ya no ve bien por culpa de la diabetes pero ella me refiere que ya nota que ve mal desde muchos años antes esta es nuestra paciente vamos a abrirla su merced desde que edad empezó a usar gafitas a los 25 años una de esas cosas que uno nunca se daba cuenta de eso pues antiguamente no cuando se dio cuenta que desviaba el ojito hace unos años hace por ahí 10 años que yo siento que cuando fijo mi mirada algo el ojo se me va y siento que me duele al examen oftalmológico una paciente con agudeza visual mejor corregida de 20-100 ojo derecho 20-30 ojo izquierdo aquí vemos la refracción en uso tenía un astigmatismo hipermetrópico compuesto en el ojo derecho y un astigmatismo mixto en el ojito izquierdo acá vemos la motilidad ocular ustedes ven que las versiones son completamente normales así como las ducciones en el cover test primero lo hicimos sin corrección ustedes pueden ver que hay una endotropia de 25 dioptrías y su ojo fijador es el izquierdo definitivamente con corrección la cantidad de la endotropia no disminuye de manera significativa se mantiene cercana a 25 en este caso la encontramos en 20 simplemente para recordarles la tabla de medidas que es una desviación completamente comitante que no tiene un cambio significativo en visión próxima en visión lejana ni tampoco con el uso de gafas la biomicroscopía completamente normal una presión intracular de 10 milímetros de mercurio en ambos ojos sobre refracción neutro al realizar la cicloplegia encuentro que la paciente tiene un defecto mucho mayor en el ojo derecho con respecto al ojo izquierdo y que la paciente estaba hipocorregida valoró fondo de ojo el fondo de ojo evidencia un nervio óptico sano sin embargo a nivel de la mácula y la media periferia me encuentro con hemorragias puntiformes sin evidencia clínica de infiltrados y en ese momento digo ¿será realmente que la anisometropía de esta señora es desde antes o es porque está con un edema macular secundario a su diabetes? Dejo diagnósticos entonces de endotropia anisometropía una retinopatía diabética interrobo un edema macular en ambos ojos y una ambiopía del ojo derecho dejo manejo con corrección full en esta paciente solicito angiografía floreceínica un OCT de mácula valoración por el servicio de retina y la cito con resultados la paciente vuelve nuevamente a mi consulta a los tres meses me refiere que se siente mucho mejor con las gafas que ya no siente ese dolor que sentía antes que ella siente que ya no está desviando el ojo como lo desviaba antes y que está viendo mucho mejor en visión lejana efectivamente la agudeza visual mejora a 20-60 por el ojo derecho el ojo izquierdo a 20-20 sin embargo no hubo cambio en la medición de la endotropia con corrección persiste en 20 dioptrias acá vemos la angiografía simplemente para mostrarles que la paciente efectivamente tiene un edema macular sin embargo no es un edema macular severo como lo podemos constatar con el OCT en el OCT se ven algunos micro y macroquistes sin embargo son muchos más marcados en el ojo izquierdo y eso a mí me da la tranquilidad y me hace pensar que la anisometropía que presenta esta paciente no es secundario al edema macular dejo entonces diagnósticos de anisometropía endotropia una ambliopía mixta una retinopatía diabética y un edema macular en ambos ojos siempre en estos casos es importante obviamente hacer una detección temprana para que no lleguemos a un adulto en el cual aparentemente no hay mucho que hacer intentar siempre corrección cicloprígica total en este caso manejo interdisciplinario con servicio de retina y les dejo este interrogante y es si valdría la pena iniciar tratamiento para mejorar la ambliopía en el paciente adulto y les cuento que desde hace ya varios años se han venido haciendo varios estudios en los cuales se ha intentado manejo ortóptico y manejo médico para mejorar no solamente la agudeza visual del paciente sino también la sensibilidad al contraste y muchos de ellos han tenido resultados alentadores muchísimas gracias nuevamente al consejo latinoamericano doctora Marcela muchas gracias que estén muy bien muchas gracias María Catalina muy lindo caso a continuación le solicitamos a la doctora Adriana Solano que ella es presidente de la asociación colombiana de oftalmología pediátrica y estrabismo de Colombia un gusto Adriana todo tuyo el micrófono hola Marcela ¿cómo estás? muchas gracias Marcela bueno creo que este es un muy bonito caso en donde nos dejan varias enseñanzas y en las que queremos recalcar un poco que siempre siempre es importante hacer refracción ciclopléjica incluso en los adultos y más en un paciente con estrabismo porque como pudimos ver seguramente esta paciente tenía una sobre refracción neutra antes de dilatar y al hacer la ciclopegia encontramos una mayor anisometropía y encontramos cómo mejoró la huesa y eso a pesar de no ser completamente normal entonces siempre no olvidar eso incluso en la población adulta lo otro la parte de la patología orgánica no asumir que porque tienen una patología orgánica adicional a su ambiopía anterior no podemos hacer más por corregirle ese paciente y debemos tratar siempre de buscar la mejor agüesa visual corregida y lo otro pues que es nuestro deber insistir en tratamiento temprano como ya dijo la otra Catalina y pues también ofrecerle al paciente alternativas de tratamientos aún en edades adultas si el paciente está de acuerdo con ellos excelente Adriana muchas gracias a continuación invitamos a la doctora Linda Fernández ella realizó la especialidad en oftalmología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos Lima Perú hizo la subespecialidad en oftalmología pediátrica y estrabismo en el Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud de Perú es miembro de la Sociedad Panamericana de Retinopatía del Prematuro actual miembro titular del Consejo Directivo de la Sociedad Peruana de Oftalmología y ella nos hablará sobre cuándo y cómo modifico el tratamiento de la ambiopía Linda Fernández cuando quieras bueno voy a compartir mi pantalla un ratito perdón pantalla perdón un minutito todas las preguntas las pueden dejar a través del chat que al finalizar estas presentaciones vamos a dar respuesta a todas ellas por las personas que estén dirigidas gracias bueno me dice si está todo correcto allí muy bien muchas gracias por la invitación al comité organizador clave al doctor Juan Carlos Castro mi representante mentor del país les voy a no tengo conflicto de intereses yo les voy a hablar de cuándo principalmente y cómo modificamos el tratamiento de la ambiopía como ustedes ya sabieron mis compañeras colegas han hablado de la clasificación yo principalmente me voy a ceñir en cuanto yo tengo el caso lo voy a ubicar al paciente en qué tipo de ambiopía voy a tener usualmente haciendo hincapié en la evaluación en lo que son la historia familiar los antecedentes a nivel del patrón familiar los antecedentes perinatales si hay prematurez o alguna alteración y cómo son los antecedentes también o cómo se presenta la patología usualmente guiándonos en la sintomatología aumento del parpadeo o de repente el bajo rendimiento escolar es muy importante la realización del examen clínico del reflejo rojo el patrón de fijación y en niños preverbales lo que es la mirada preferencial con las cartillas de tele usualmente es muy importante la agudeza visual en los niños haciéndolos con la cartilla adecuada conforme a la edad y fijarnos en estos cuando hay resistencia a la oclusión en el ojo fijado el coberté siempre para determinar los defectos o de repente estrabismo que se presente en los niños como explicaron mis compañeras anteriores la retinoscopía es muy importante pero hay que realizarlo con cicloplejia muchas veces en los pacientes utilizando en aquellos niños que de repente no son muy colaboradores la regla esquiascópica o inclusive la caja de lunes muy importante detectar los problemas que pueden ocurrir dentro del fondo de ojo usualmente alteraciones a nivel del nervio óptico de la mácula o de la retina una vez que nosotros tenemos el diagnóstico vamos a clasificar lo que es unilateral o bilateral dependiendo si es unilateral en niños muy pequeños con la fijación asimétrica o en el caso de los niños preverbales con diferencia de cuatro cartillas en lo que es las paletas de tele y en los niños ya que son más grandes la diferencial en dos líneas entre ambos ojos la ambliopía bilateral la visión es menor de 20-40 en cada ojo con su mejor agudeza entonces ¿qué es lo que hacemos actualmente? primero corregir las causas de privación visual como dijo la autora Estrada las primeras seis semanas en lo que es catarata congénita es muy importante de repente corregir blefartosis también y corregir después escalonadamente lo que son errores de refracción particularmente nosotros cuando tenemos pacientes en el instituto con defectos refractivos y estrabismo como lo dijo la doctora del portillo hay que corregir los errores de refracción porque estos nos van a de repente cambiar o variar el ángulo de deviación o el pronóstico visual posterior y promover el uso del ojo ambliote como lo dijimos en los defectos refractivos usualmente son principalmente en niños pequeños la respuesta es un poco mayor por ejemplo en estos estudios randomizados en los cuales se hicieron corrección óptica de los niños en ambliopías anisometrópicas se vio que en niños de tres a siete años el 75% de estos mejoraba siempre siempre hay que ver los resultados usualmente después de las 18 semanas una vez que dejemos los niños hay que controlar al niño para seguir al siguiente paso el siguiente escalón usualmente es si no hay mejoría con la gafa o esta es incompleta incursionar el uso del parche dependiendo si este es moderado o severa en terapia inicial nosotros lo hacemos en dos horas ya que diferentes estudios han visto que es tan eficaz a las seis horas igual en severa lo hacemos en seis horas que es tan eficaz como hacerlo todo el día los parches adhesivos vienen de distintas formas de distintos colores pero el rol principal es la adherencia al tratamiento la adherencia al tratamiento se le explica a los padres de repente colocándole el personaje favorito en el dibujo al parche del niño o inclusive usar lo que son muñecas o inclusive el rol del padre en como esta madre disfrazada de pirata junto a su niño la adherencia al tratamiento depende mucho del rol de los padres para eso está la educación por ejemplo este es el caso de una niña la cual se resistía al tratamiento con el parche le explicamos la importancia al padre y le dijimos bueno es una niña preverbal vamos a comenzar a usar los mitones o de repente algunas cosas en los cuales cuando la niña fue creciendo ya con la la importancia de los padres vimos de que ya está adherida en un tratamiento de mantenimiento como les dije yo principalmente trabajo con ambos padres y estimulo a los niños cuando estos cumplen el tratamiento entonces corregimos errores refractivos hacemos el uso del parche la penalización farmacológica usualmente particularmente lo utilizo en niños mayores de 3 años o presentan de repente en mixtad muy latente o una falta de adherencia al parche por de repente una alteración a nivel de la de la una dermatitis de contacto entonces allí inicio lo que es la penalización pero se ha visto que en ambliopías moderadas penalización es más o menos los resultados son los mismos a utilización del parche y los filtros translúcidos los dejo usualmente para terapias de mantenimiento entonces siempre siempre cada 3 meses si vemos que mejora obviamente podemos continuar con el mismo régimen incrementar si es que este no mejora las horas de parche o de repente penalizar al paciente o buscar una terapia alternativa como lo van a decir más adelante y si no hay ninguna mejoría hay que plantearnos también revaluar revaluar porque podría ser de que se nos haya pasado una hipoplasia del nervio óptico o una alteración por ejemplo este es el caso de una niña la cual tenía mala visión por en el ojo izquierdo la refractamos con ciclopleje y nos encontramos con una ambliopía anisometrópica entonces obviamente la controlamos después de 4 meses y vimos que mejora notablemente tan solo por el uso de gafas agregamos el parche a 2 horas por día y volvemos a revaluar y vemos como este mejora igual que este otro caso la niña era posoperada de esotropia a los 5 años también la refracción con cicloplejia es muy importante y vemos que sigue con la ambliopía agregamos el parche pero aquí no hubo adherencia del tratamiento entonces agregamos lo que es la penalización y revaluamos y vemos que mejora con el tiempo entonces como conclusiones la sola corrección de errores refractivos mejora la ambliopía anisometrópica o isometrópica o extravica no antes tratada la mayoría de niños con ambliopía moderada responden al tratamiento con parche igual que atropina semanal no hay que desestimar el tratamiento a los niños mayores al tratamiento oclusivo cuando antes no han sido tratados y es muy importante el seguimiento y el monitoreo de estos pacientes acá en una campaña de prevención del instituto que siempre está muy importante colocando el parche en el ojo sano es muy útil para el desarrollo del ojo ambliope o perezoso juntos contra la ambliopía muchas gracias por su atención muchas gracias linda por tu presentación excelente a continuación invitamos al doctor juan carlos castro el ex jefe del departamento de estrabismo y oftalmología pediátrica del instituto nacional de oftalmología lima profesor de posgrado de la universidad peruana cayetano heredia y past president del centro peruano de estrabismo juan carlos esperamos tus comentarios muchas gracias marcela muchas gracias leo felicitaciones linda por la exposición en el perú tenemos una prevalencia del 5 al 8% aproximadamente de niños ambliopes en un estudio realizado en el hospital del niño de estos son 46.3 son niños que tienen hipermetropía estigmática en el instituto nacional de oftalmología en el 2019 teníamos un promedio de más o menos 200 niños que venían a la consulta y la premisa de nosotros es todo niño que entra a la consulta oftalmológica tiene que salir con una cita para refracción porque tenemos muchas sorpresas y hemos tenido muchas sorpresas como dijo linda no hay edad para el tratamiento del parche pero básicamente ella se enfocó en lo que es motivar informar y educar al paciente si no hacemos esto va a haber muchos fracasos no solamente por el parche sino porque el papá no va a entender por qué es el parche y también por la situación económica que tenemos en el Perú un parche vale aproximadamente un dólar entonces pienso que pensamos que la ambliopía es en realidad un tratamiento de prevención es evitable es recuperable es reversible y como se dijo alguna vez Silvia Moguel cuando vino a Perú a la ambliopía hay que darle con todo y como hacemos empezamos con el parche ocular si la paciente no colabora podemos usar el parche y la penalización es decir pondremos una gota de atropina a la semana en ese ojo más el parche y hay algunos casos que el paciente es un paciente especial un paciente difícil de colaborar y le agregamos el parche la gota y le ponemos un filtro en el ente traslúcido con un esparatrapo y de esa manera tratamos de que los papás entiendan que si ese niño ve bien en el futuro va a tener una mejor preparación y poder hacer muchas cosas tan importantes como les digo yo por ejemplo niño ¿tú quisieras manejar carro? sí doctor bueno si no mejoras este ojo hasta los 18 años tenemos mucho tiempo para mejorar para que puedas manejar carro por lo tanto la ambliopía es nuestro deber y como siempre lo hemos dicho América Latina y España juntos luchando para derrotar a la ambliopía muchas gracias muchas gracias doctor muy interesantes sus aportes a continuación invitamos a la doctora María Florencia Fiorito ella es oftalmóloga de Argentina realizó su fellow en estrabismo en el hospital italiano y actualmente es médica de planta del hospital alemán en Argentina ahora sí buenas noches antes que nada estoy muy contenta de poder participar de esta jornada así que muchas gracias por la invitación esta presentación tiene como objetivo presentarles un caso clínico de ambliopía identificar cuándo hay que suspender el tratamiento de la ambliopía describir cómo finalizarlos para disminuir el riesgo de la ambliopía y disminuir el riesgo de recurrencias y enumerar los factores asociados al riesgo de recurrencias el caso clínico es de un paciente de sexo masculino de 3 años de edad sin antecedentes personales de relevancia que consultaba por pérdida de la alineación ocular de 24 horas de evolución esta es la foto de nuestro paciente en la cual podemos ver una esotropia con ojo derecho fijador hacemos el examen oftalmológico la agudeza visual del ojo derecho sin corrección era de 20-30 y del ojo izquierdo sin corrección de 20-70 el examen de la motilidad ocular constatamos una esotropia de 30 grados al Hirschberg con ojo derecho fijador y rucciones conservadas el fondo de ojos no tenía ningún hallazgo patológico entonces pasamos a hacer el examen de la refracción bajo cicloplejia el examen de la reflexión nos arroja como resultados en el ojo derecho una esfera de más 6,50 con un pequeño cilindro y en el ojo izquierdo una esfera de más 9 este paciente tenía una hipermetropía elevada así que lo primero que hicimos fue indicarle los anteojos con el total de la corrección en el ojo derecho indicamos una esfera de 6,50 más 6,50 y en el ojo izquierdo una esfera de más 9 citamos a control a las dos meses y esta es la foto de nuestro paciente ya con sus anteojos bueno para una mejor comprensión de la evolución de la agudeza visual de este paciente armé esta línea de tiempo en el cual podemos ver que en el primer control el paciente tenía una agudeza visual del ojo derecho de 20,30 y ojo izquierdo de 20,70 la conducta inicial fue indicarle los anteojos controlarlo a los dos meses a los dos meses lo controlamos al paciente la agudeza visual del ojo derecho había mejorado de 20,30 a 20,25 una agudeza visual normal para un niño de esta edad y el ojo izquierdo la agudeza visual había pasado de 20,70 a 20,50 es decir se registraba una mejoría pero era una mejora parcial por lo cual complementamos el uso del anteojo con la indicación de la oclusión del ojo derecho dos horas al día lo citamos a nuestro paciente a los dos meses y a los dos meses la agudeza visual del ojo izquierdo había mejorado de 20,50 a 20,40 por esta razón continuamos con el mismo esquema de oclusión dos horas diarias a los dos meses volvemos a controlar y la agudeza visual del ojo izquierdo se mantenía estable ya no había ninguna mejora por lo cual aumentamos las horas de oclusión a seis horas por día controlamos a los dos meses con seis horas de oclusión la agudeza visual logró mejorar de 20,40 a 20,30 por lo cual continuamos con el mismo esquema de oclusión y a los dos meses volvemos a controlar ya conseguimos que la agudeza visual del ojo izquierdo alcanzase 20,25 de visión o sea como el ojo contralateral con un poco más de dificultad pero alcanzó la misma visión por eso continuamos ocluyendo seis horas al día y controlamos siempre este paciente cada dos meses hicimos tres controles más la agudeza visual se mantenía en 20,25 en ambos ojos por eso decidimos e indicamos comenzar a discontinuar el tratamiento lo primero que hicimos fue pasar de seis horas de oclusión diarias a cuatro horas de oclusión por día luego de dos meses de cuatro horas de oclusión controlamos la agudeza visual se mantenía estable en 20,25 ambos ojos por eso continuamos el descenso a dos horas por día confirmada la estabilidad visual a los dos meses descendimos a dos horas de oclusión día por medio y confirmada la estabilidad visual con este nuevo esquema ya indicamos directamente la suspensión del tratamiento obviamente continuamos con los controles cada dos tres meses esto es muy importante para detectar a tiempo cualquier posible recurrencia afortunadamente en la actualidad ya pasaron diez meses aproximadamente de la suspensión del tratamiento y nuestro paciente no tuvo ninguna recurrencia igual seguimos controlando entonces cuando finalizar el tratamiento de la ambliopía la evidencia científica recomienda suspenderlo cuando la agudeza visual del ojo ambliope se estabiliza y la diferencia respecto al otro ojo es igual o menor a una línea de visión esa estabilidad visual debe confirmarse mínimo en cuatro meses y en dos o más controles oftalmológicos separados cada uno de ellos mínimo de un mes cómo finalizar el tratamiento lo más importante es que la disminución del parche sea gradual si al disminuir el tiempo de la oclusión la agudeza visual se mantiene recién ahí podemos considerar la suspensión del parche y siempre hay que continuar con la corrección óptica revisar los controles cada dos o tres meses como les mencioné anteriormente es muy importante para detectar a tiempo cualquier posible recurrencia y en caso de detectarla retratarla y esto es importante no solo el primer año de vida no solo el primer año luego de la suspensión del tratamiento sino hasta alcanzar la madurez visual porque si bien se registran más recurrencias durante el primer año luego de la finalización del parche las recurrencias también pueden darse más adelante se define como recurrencia una disminución de la agudeza visual de por lo menos un tercio del efecto del tratamiento y el riesgo de recurrencia para los pacientes que venían ocluyendo seis horas al día y suspenden la oclusión de manera abrupta se describe en un 24% mientras aquellos que pasan de seis horas de oclusión a dos horas de oclusión antes de la suspensión el riesgo de recurrencia disminuye de 24% a 14% es decir que hay menor recurrencia cuando el descenso es gradual y de ahí la importancia de no suspender de manera abrupta el tratamiento como factores de riesgo de recurrencia se mencionan el tener una mejor audiencia visual del ojo ombligo para el momento de la suspensión del tratamiento es decir haber tenido una mayor respuesta al tratamiento y haber registrado alguna recurrencia previa respecto a el primer punto se cree que el alcanzar una mejor audiencia visual con el tratamiento es decir tener una mayor respuesta se asocia a tener una mayor plasticidad neuronal y en este aspecto la plasticidad neuronal sería un arma de doble filo que permite mejorar la audiencia visual pero también al suspender el tratamiento hace que generaría un retroceso con mayor facilidad de la visión bueno modo de conclusión confirmada la estabilidad de la máxima audiencia visual posible en el ojo ambliope en mínimo cuatro meses y en dos controles oftalmológicos hay que considerar discontinuar el tratamiento la interrupción debe ser gradual para disminuir la tasa de recurrencias y al suspender el tratamiento hay que continuar controlando cada dos o tres meses para detectar las recurrencias a tiempo y en caso de ser necesario retratarlas muchas gracias eso es todo bueno muchas gracias Florencia muy claro tu caso con respecto a los comentarios me gustaría decir que el caso que presenta Florencia es un caso bastante frecuente generalmente hacemos el diagnóstico comenzamos con el tratamiento el tratamiento siempre nos cuesta como dijo Linda también tenemos que variar de tratamiento tenemos que aumentar las horas tenemos que ir viendo cómo hacemos para que este paciente mejore su agudeza visual tratar de ir adaptándonos a esa necesidad que tiene de mejorar la agudeza visual pero esa dificultad que tiene para cumplir con el tratamiento y nosotros debemos acompañarlos y debemos lograr que tenga la misma agudeza visual en ambos ojos y eso sería un final feliz hermoso pero la realidad es que si bien eso pasa en la mayoría de los casos eso no pasa en todos los casos podría pasar por ejemplo que un ojo mejore la agudeza visual llegue muy cercana a la visión del otro ojo pero no exactamente igual por ejemplo que tenga una línea menos de visión y en ese caso ya van pasando cuatro meses seis meses dos controles se cambia el tratamiento se insiste y vemos que no hay ninguna modificación en ese caso cuando hay una diferencia de una línea y ya pasaron seis meses podemos también decidir finalizar el tratamiento de una manera progresiva porque ya no tiene mucho sentido continuar y otro final poco feliz es aquel cuando entra un paciente y luego de un examen inmediatamente nosotros decidimos y de forma abrupta suspender el tratamiento para la ambliopía y qué casos serían estos en el caso que el paciente no haya tenido estrabismo y comience con estrabismo luego de la oclusión no es muy frecuente pero puede pasar o en el caso que comience con diplopia o en el caso que disminuya la agudeza visual en el ojo que era dominante entonces en ese caso el paciente está presentando posiblemente una ambliopía reversa en ese caso deberemos reevaluar el paciente tomar nuevamente la agudeza visual para confirmar que es así hacer estudio de refracción y decidir cuáles van a ser los pasos a seguir pero el primer punto sería suspender el tratamiento con oclusión bueno a continuación vamos a invitar al doctor Federico Vélez él es profesor de oftalmología pediátrica de estrobismo del adulto de la universidad de Duke de Carolina del Norte Federico muchas gracias por estar bienvenido hola Marcela y hola a todos los expositores y discursantes y a todos los amigos de CLADE y otros amigos y a aquellos de Latinoamérica y España que están aquí presentes pues muy buenas noches y voy a hacer un share de mi screen acá y puedes ver mi pantalla Marcel ¿qué la ves? está perfecto sí, sí ¿me escuchas bien? está muy bien ok, perfecto entonces el tema que yo voy a tratar son otros tratamientos diferentes de la ambliopía y yo quiero tener algo claro aquí yo participo en unos estudios de ambliopía y tengo grants de ambliopía pero nada de lo que yo voy a presentar aquí o voy a discutir tiene que ver o se relaciona con cualquiera de los estudios que yo hago en ambliopía de manera que toda la información que yo voy a presentar es información que es científica que es publicada que no tiene ningún riesgo de tipo personal es increíble Federico por favor ampliar pantalla gracias ampliar la tengo grande del todo ¿no? me podrías decir oh sabes una cosa tienes razón ¿así? ¿ya sí? ¿leo? perfecto gracias ok, gracias es que me aparecía otra cosa en mi pantalla muchas gracias esto quedó claro ¿verdad? ¿esta diapositiva quedó clara? muy bien ok listo entonces voy a hablar de tratamientos farmacológicos y tratamientos no farmacológicos de la ambliopía vamos a hablar algo de tratamientos farmacológicos que ha existido un debate entre si utilizar levodopa cardidopa o no y hay estudios en monkeys que demuestran que con la oclusión monocular hay una reducción en los niveles de concentración de la dopamina a nivel retiniano todas las referencias de todo lo que yo estoy publicando lo tengo en la última diapositiva de la presentación porque de otra forma se volvería muy llena de muchas referencias entonces miren un estudio que el PIRIC hizo acá en los Estados Unidos que era un estudio randomizado prospectivo y en ese estudio entraron pacientes de 7 a 12 años y los trataron con cardidopa levodopa más dos horas de parche y otro grupo era un grupo placebo y no hubo un aumento significativo en la acudeza visual en los pacientes que se trataron con levodopa o cardidopa lo que sí se encontró en un estudio inicial en este mismo estudio es que no habían efectos secundarios con el uso de la levodopa o de la cardidopa había otro estudio que también es un estudio prospectivo que han sido niños que han sido tratados con lentes y se les hace full time patching y se hacen randomización a levodopa a cardidopa o a placebo y en esos pacientes se encontró que había una mejoría sostenida en la acudeza visual pero en este estudio las dosis de levodopa y cardidopa que se utilizaron eran tres veces más altas que aquellas que se tiraron en el estudio de PIRIC esto es del estudio de PIRIC y como ustedes pueden ver el aumento en la acudeza visual de aquellos pacientes tratados con levodopa fue no significativo comparado al grupo placebo esto es de un editorial del doctor Craig Hoyt en ophthalmology realmente no existe una deficiencia o evidencia de deficiencia de levodopa o de dopamina en el cerebro de pacientes ambliopes puede que la levodopa aumente la experiencia en la plasticidad a nivel de la corteza visual pero no existe una evidencia convincente de que los daños a nivel retiniano realmente produzcan por el efecto de la dopamina en niveles bajos que produzca un efecto serio para producir ambliopía una segunda medicación que se está utilizando bastante y hay varios artículos en esto se llama citocolina y con esto básicamente lo que pasa es que es una medicación que protege las membranas celulares y previene el daño celular en el sistema nervioso central y puede aumentar los niveles de neurotransmisores incluyendo los niveles de dopamina y se han hecho estudios y se utiliza en el manejo de pacientes que tienen daños isquémicos y traumáticos Parkinson enfermedad de Alzheimer e incluso en el manejo con glaucoma otra medicación es la floxetina que como todos sabemos bloquea el recapto de la serotonina y puede aumentar los niveles de serotonina en noradrenalina y esto puede ayudar a las funciones sinápticas y por último el donepicil que esta medicación se utiliza también en Alzheimer demencia e incluso en los déficit de atención y se ha creído que mejora la respuesta en ambliopía en pacientes en los cuales se hace percepción visual en aquellos pacientes que tienen ambliopía puede mejorar lo que es la percepción visual de movimiento pero realmente no tiene ningún efecto en la percepción visual de identificación en fenómenos de contraste o de identificación de letras en ambliopía y por último esto para que no se lo cuenten a sus amigos colegas de la retina porque van a empezar a inyectar todos los pacientes con ambliopía y se nos va a acabar en los niños con ambliopía pero existe un estudio donde se utiliza tetrodoxin en inyección en ratones es una inyección como hacer inyección de los antiantiógenicos en pacientes con enfermedad macular y en esos pacientes existe una bueno en esos pacientes no en los ratones existe una recuperación de la función visual en ratones que son ambliopes perdón en gatos este es un resumen que está en uno de los artículos de referencia de todos los tratamientos utilizando citocolina utilizando carbidopa y levodopa para el manejo de la ambliopía tratamientos no farmacológicos mire los tratamientos no farmacológicos comenzaron cuando el doctor Hess comenzó a hacer los estudios y él encontró que los pacientes que tenían ambliopía tenían su presión interocular y en el tratamiento monocular de la ambliopía realmente no se está tratando las conexiones interoculares entonces el doctor Hess en Canadá promueve que el tratamiento debe ser binocular y eso digamos que fue algo que estaba utilizándose y que se estaba promoviendo muchísimo recuerdo que en el CLADE hace tres años en Buenos Aires yo di una conferencia sobre lo que se estaba haciendo que era básicamente el tratamiento binocular yo les voy a presentar algunos resultados miren el tratamiento binocular es un tratamiento básicamente antisupresivo en el cual se disminuye la supresión y se puede incluso mejorar la agudeza visual del ojo dominante porque hay una mejoría en las conexiones interoculares eso es lo que propone el doctor Hess y existen muchas formas de hacer tratamientos binoculares incluyen las gafas con cristal líquido la percepción el perceptual learning los juegos lo que es el tratamiento dicóptico que es el que más me voy a referir la realidad virtual al cual no me voy a referir hoy porque es uno de los disclosures que yo les presento entonces no voy a hablar nada de realidad virtual y voy a hablar de los tratamientos interactivos binoculares las estimulaciones transcraniales magnéticas y la acupuntura la cual no hago pero creo que algunos doctores en Colombia si lo hacen las glases de cristal líquido realmente lo que mejoran es el compliance con los glases porque lo que hace es que bloquea entre el lente claro y el lente oscuro el ojo dominante entonces básicamente existe no existe digamos una evidencia que soporte que es positivo pero por lo menos en el uso en vez de utilizar el parche es una muy buena alternativa el perceptual learning se ha utilizado muchísimo y es digamos donde más se tiene experiencia y lo que se hace es que uno a medida que uno aprende más y se vuelve más experto en algo pues mejora y eso es como el tratamiento del perceptual learning se puede hacer de forma monocular o binocular y se pueden presentar diferentes formas en las cuales el paciente tiene que identificar formas, shapes o algo que se presente en un background que no permite identificarlo por ejemplo en esta fotografía donde se pregunta dónde está el animal y es difícil pero a medida que el paciente empieza a hacer perceptual learning se da cuenta que existe una jirafa que existe un búho aquí como un oso y este es como un gato de la montaña o algo así este fue un estudio que nosotros hicimos y hace algunos años pensábamos que los pacientes les estaba haciendo mejor este estudio está recientemente publicado hace menos de un par de meses y en este estudio yo participé en este estudio pero no soy sino un participante más encontramos que realmente cuando esto se utilizaba en casa en pacientes mayores no tenía ningún tipo de utilidad que fuera consistente en el manejo del paciente con ambliopía las terapias binoculares voy a pasarlo rápido pero les voy a presentar un par de estudios para llamarles la atención porque se habla muchísimo del gran beneficio de las terapias binoculares y lo primero que hay que saber es que estas terapias se deben de hacer en pacientes que no tienen extravismo o que si tuvieran tienen un ángulo pequeño porque pueden inducir diplopia al mejorar una zona de fijación que es no correspondiente entonces el paciente queda como con un área de fijación que es una correspondencia retiniana anómala y el tratamiento dicóptico básicamente estimula cada ojo pero al final los dos ojos se van a estimular en conjunto y eso es básicamente lo que demuestra esta fotografía donde se muestra el ojo izquierdo que es el ojo dominante el ojo derecho que es el ojo no dominante y en esta fotografía se ponen los dos ojos entonces cuando el paciente mira con los dos ojos va a haber un ojo dominante donde el contraste está disminuido un ojo no dominante donde el contraste está aumentado que a medida que la estimulación el paciente mejora este aumento del contraste del ojo no dominante se disminuye y la disminución del contraste del ojo dominante se comienza a aumentar hasta que no haya una competencia entre los dos ojos existen muchos métodos en los videos los juegos pero ¿qué pasaba? miren en los tratamientos binoculares que se hicieron perdón este estudio randomizado también de PD que demostró que después de 16 semanas al comparar una hora de tratamiento binocular con dos horas de parche no había realmente un aumento significativo de la agudeza visual en el ojo ambliope en pacientes tratados con el tratamiento binocular sin embargo es muy importante entender algo y era que los pacientes que se trataban con el tratamiento binocular tuvieron pobre adherencia al tratamiento y eso puede generar una menor mejoría en la agudeza visual comparado a los pacientes en los cuales se parchan otro estudio que se publicó recientemente en Ophthalmology por el grupo de investigación de la APOS y este es un artículo que está publicado en Ophthalmology recientemente hace pocos meses buscaron todos los tratamientos binoculares y los catalogaron nivel 1, 2 y 3 como todos sabemos nivel 1 son estudios randomizados bien designados bien desarrollados que le permiten a uno casi que concluir si las conclusiones son positivas o negativas los resultados del estudio y mire solamente hay un par de estudios y el único estudio digamos randomizado es uno de los que yo les presenté que es este del PIR y si ustedes piensan por qué los pacientes tienen poca adherencia se van a dar cuenta los pacientes tienen que jugar por 4 meses una hora al día un juego de Tetris por eso quizás la adherencia sea muy pobre existe muy poca evidencia en los tratamientos con nivel tipo 1 en los nivel tipo 2 también son muy pocos en los nivel tipo 3 que son casos de reportes y estudios no randomizados si existe una evidencia de que los tratamientos binoculares funcionan la terapia interactiva binocular realmente es similar simplemente que se utiliza estudios de realidad virtual o juegos se pueden se han utilizado en pacientes pediátricos y en pacientes adultos se pueden utilizar lentes diferentes que permiten bloquear el ojo en diferentes frecuencias y a diferentes momentos la acupuntura yo no tengo ninguna experiencia hay dos artículos con acupuntura en ambiopía anisometrópica en el primer estudio cinco sesiones de acupuntura en una semana eran el equivalente a parchar dos horas diarias y después de 15 semanas era superior a parchar y en un segundo estudio aumentaba muchísimo la agudeza visual por último que es esto de la estimulación transcranial magnética básicamente se colocan coils a través de la cabeza y se hacen estimulaciones corticales existen tres tipos diferentes de estimulación una que es repetitiva otra que es continua y otra que se llama estimulación directa transcranial y que se ha encontrado se han encontrado mejorías en la agudeza visual pero son transitorias es decir duran pocas horas o pocas semanas luego de que se hace el tratamiento de estimulación y por último esto en lo cual hay incluso estudios que demuestran que uno puede hacer parcheo reverso es decir parchar el ojo ambliope y hacer que el paciente haga ejercicio y eso reversa la ambliopía en el paciente en el ojo que está afectado esto del enriquecimiento ambiental es básicamente el uso por ejemplo de las terapias donde el paciente mira de cerca para mejorar la agudeza visual mientras se está haciendo el tratamiento de la ambliopía y por último sería el tratamiento refractivo tanto corneal como de lentes intraoculares esta diapositiva resume todo lo que yo les acabo de presentar ahí encuentran todos los artículos de la información que yo les acabo de presentar muchísimas gracias por su atención bueno muchas gracias Federico muy buena tu presentación a continuación vamos a ver las preguntas que tiene el público Leonardo y perfecto acá Giovanni Francesco Rivera le pregunta a la doctora Estrada ¿cuáles fueron las patologías oftalmológicas pediátricas detectadas por los pediatras en el tamizaje nacional? buenas sí en 768 pacientes se demostraron hemorragias retinianas en 2 pacientes cataratas congénitas y en 27 pacientes hipoplasia del nervio óptico muchas gracias doctora Estrada con mucho gusto acá tenemos otra pregunta de Lucía Moncada dice para la doctora Inbroisi en el primer caso había solo anisometropía si no había desviación evidente ¿descartaron misterotropía? hola nuestro paciente tenía una esotropía intermitente de 16 deopitrías además de anisometropía con la prescripción de la refracción total estaba en ortotropía aún así la embliopía probablemente tenga una causa mixta perfecto muchas gracias acá Diego pregunta también o hace un comentario que después de dos años de oclusión de un niño entre 5 a 7 años es totalmente normal que el niño pueda cansarse justamente que no cumpla con el tratamiento no quiero usarlo más entonces ¿qué posibilidad habría de hacer por 24 horas el parche pero menos tiempo en vez de ocluir 6 horas por día durante dos años? sí los estudios PDIG mostran que los resultados de la oclusión durante todo el día son similares a la oclusión 6 horas al día seguimos estos estudios con buenos resultados pero la oclusión todo el día también es una opción ¿puedo hacer un comentario? claro Galton por favor una comparación entre 6 horas 24 horas tomando bueno en cuenta la presentación de Federico hay que tener en cuenta que cuando tapamos el ojo fijado 24 horas o más una semana bueno hay cambios también en la detección de contraste o sea no sabemos aún si hay un problema un empeoramiento de contraste en el ojo si el niño está muy pequeño por ejemplo bueno hay que evaluarse otras funciones visuales en estudios más más profundos para llegar a esta conclusión pero con respecto a la audiencia visual si es una opción como ha dicho el agotor en broís muchas gracias Galton por tu comentario acá esto es para todos los participantes una consulta de los diferentes países ¿se incluye rehabilitación visual como parte del equipo multidisciplinario para que mediante el juego se acompañe a la familia y de esa manera se motive al niño? Leo si me permites si por favor Roxana gracias mira yo estoy escuchando todas las terapias todas son extraordinarias nosotros no usamos parche tantas horas sabemos que no tenemos una respuesta mayor pero yo agrego a todo este tipo de terapia la terapia multisensorial para mí los niños no solo deben de traer parche no solo deben de pues de jugar con algunas cosas necesitamos tener una terapia de colores de texturas de movimientos de precisión de ambulación o sea estoy hablando de todos los sentidos yo siempre he usado la terapia multisensorial y en los niños con retraso psicomotor esto incrementa muchísimo los resultados no a veces no los podemos tener tan anotados como de 20-60 20-40 o 20-30 pero lo que también ustedes comentaron la percepción es importantísima no solo la agudeza visual sino que el niño o el paciente pueda aprender las estructuras los movimientos las distancias las velocidades las formas porque si no el niño se queda limitado mejoró un poco la visión pero su percepción no entonces yo sí apuesto muchísimo a la multisensorialidad gracias muchas gracias Roxana por su aporte si alguien quiere dar también su opinión con respecto a este tema esto está abierto para todos los países aquí en nuestra universidad hacemos utilizamos el equipo multidisciplinario cuando hablamos de ambliopías binoculares sean por diversas causas pero sobre todo en las pérdidas bilaterales pero estoy de acuerdo con Roxana y con lo demás que es algo muy neurosensorial y que debe valorarse otras funciones visuales muchas gracias Alton por tu comentario acá para todo el grupo también quería comentar algo Leo nosotros también vemos respecto a la refracción que para nosotros es lo más importante una muy buena refracción con cicloplegia y con el retinoscopio encontramos que año a año nuestros médicos residentes también en América Latina no les gusta mucho la refracción se han acostumbrado mucho a depender del autorrefractómetro el cual muchas veces tiene errores porque esos autorrefractómetros tienen que ser calibrados cada mil veces de uso y hemos encontrado niños que de dos años por ejemplo tenían cuatro de hipermetropía pero a los siete años tenían nueve de hipermetropía por lo tanto se les pasó esto se les pasó el efecto de la gota no todos los países tenemos los cicloplejicos entonces la parte importantísima donde parte de todo esto es de una buena refracción seriada y hay que repetir la refracción porque muchas veces no se da con el ángulo con el eje exacto y astigmatismos tan sencillos como uno junto a veinticinco en un eje de treinta puede ampliopizar ese ojo sin necesidad de que sea dos como dice la academia americana muchas gracias por tu aporte alguien quiere hacer algún otro aporte con respecto a esta pregunta que nos generaron para el nivel general nos vamos a pasar a la siguiente esta también para todo el panel hasta cuántas veces reintenta el parche y hasta qué edad una pregunta diaria del consultorio hasta cuántas veces reintento emparchar o no un paciente y hasta qué edad se continúa pues mira yo lo intento todas las veces que sea necesario y hasta la edad que me lo permite el paciente yo no me limito en edades yo no tengo no me parece que haya limitación en edades por ahí había una pregunta que si en el adulto bueno tampoco pero no puedo bueno en un adulto mayor no pero en un paciente joven que me permite el parche y si me lo permite si platico mucho con él yo insisto e insisto porque vale mucho la pena yo no tengo limitación ni de edad ni de cuántas veces Leo yo puedo hablar decir algo sobre eso un estudio que hizo Piri que fue yo a algún me refiero a Piri porque ellos han hecho todos los estudios de ampliopía y uno de ellos fue pacientes mayores de 7 años y los pacientes fueron divididos en grupos y ellos encontraron que en pacientes entre las edades de más o menos hasta los 13 o 14 años puede existir mejoría en la agudeza visual que es estable aunque se pare el tratamiento sin regresión pero en pacientes mayores encontraron que la visión es muy inestable después de que se para del manejo de la ampliopía y eso encontraron que los pacientes que mejor respondían que eran pacientes mayores es decir mayores de 7 u 8 años eran pacientes en los cuales el tratamiento inicial de la ampliopía había tenido muy poco cumplimiento por compliance si no se les había hecho parche o atropina solo los lentes o incluso ni siquiera lentes esos pacientes digamos tenían mayor plasticidad que aquellos pacientes que se habían tratado inicialmente muy bien y que se habían parchado por horas y horas y usaban lentes desde muy pequeños entonces eso es como algo que lo estudiaron y como digo desde el punto de vista randomizado prospectivo encontraron esos resultados y doctor doctor Fernández yo también quería hacer una acotación normalmente en la revisión que yo había hecho me había basado efectivamente en los estudios pedi usualmente y si se ha visto que nosotros desde que iniciamos una terapia inicial por ejemplo en este caso después de haber puesto los lentes y puesto el parche hay que esperar el tiempo de los tres meses y cuando revaluamos vemos de que no existe una mejoría lo primero que debemos de sospechar es la falta de adherencia al tratamiento por allí no está usándolo adecuadamente o algo está sucediendo como les dije yo no yo casi en la parte de la refracción me queda claro yo he sido formada en hacer refracción ciclopléjica siempre pero sí me ciño en que a veces no hay una buena adherencia al tratamiento del parche si es que este no funciona pues hay que penalizar al paciente con la tropina y volver a revaluar según el tiempo y seguirlo como se dice juntos juntos en el tratamiento y como dijo la doctora Vidal también existe como dice el doctor Vélez el estudio fue hecho hasta los 17 años y justo en ese grupo de 7 a 17 años se vio de que existe una mejoría usualmente en aquellos niños de repente cuando o adolescentes en los cuales no se no se le ha dado chance de tratamiento como primera instancia y si se ha visto una respuesta estable a diferencia de personas un poco más grandes que hay cierta inestabilidad pero siempre hay que darle con todo a la gente bueno gracias muchas gracias Linda y Federico por sus comentarios acá tenemos otra pregunta de Diana Rojas Peña ¿cuánto tiempo se espera para agregar penalización luego de la corrección refractiva? Nosotros normalmente siempre tenemos que esperar el mínimo cantidad de tiempo son tres meses después de que nosotros refractamos aunque en estudios randomizados en los cuales se hizo casos de ambliopía anisometrópica esperan las 18 semanas pero usualmente siempre hay que revaluar y comenzar a utilizar como les dije promover el uso del ojo ambliope para que así volver a revaluar y buscar una mejoría normalmente si es que está adherido y utiliza de una manera adecuada existe una respuesta muy favorable sobre todo en niños menores de 7 años quizá Leo también vale la pena comentar que depende del tipo de ambliopía que tengamos porque cuando tenemos una ambliopía que ya nos lleva a un momento difícil de diagnóstico pues ya no podemos esperar tanto aunque los estudios como dice Linda nos dicen que nos esperemos un poco más y por supuesto y recapitular nuevamente el parche no se pone en el lente se pone en el ojo porque si se pone en el lente no nos sirve porque por ahí también alguien hizo algún comentario no en el lente en el ojo por favor perfecto muchas gracias por también seguir el tema del chat que están haciendo en este momento vamos a pasar a otra pregunta de Pedro Muro consideran cirugía refractiva en anisometropías altas como se manejan las expectativas de los padres en estos casos pregunta difícil porque hay tantas variables involucradas con el un ratito estaba la doctora Marita Pagano no sé si estará en este momento quizás ella nos puede dar su aporte si estás Marita con gusto o lo dejas escrito o te habilitarán el micrófono y si no vamos a dejar esta pregunta para que perfectamente Marita en su momento pueda darle respuesta a Pedro Muro o si alguien quiere responderla cirugía refractiva en anisometropías altas bueno hay algunos trabajos mostrando mejorías en la cirugía refractiva en Europa en norte de África en Egipto pero para hacerlo hay que hay que cuidarse de muchas variables involucradas como en el desarrollo de la visión del ojo de las estructuras y bueno creo que vamos a llegar un día a este nivel de conocimiento pero hasta ahora a mi manera de ver bueno hay modos más tranquilos de hacerlo y bueno quizás en casos muy específicos pero como regla general todavía me parece que no perfecto muchas gracias Galton alguna otra opinión que quieran bater sobre este tema y nos vamos a pasar a la siguiente pregunta de Fernando Silva ¿qué sugieren si se diagnostica por primera vez a un niño de mayor de 15 años con ambliopía refractiva? quien quiera responderla es para todo el panel ¿qué sugieren si se diagnostica por primera vez a un niño de mayor de 15 años con ambliopía refractiva? yo ya comenté que sigo un parámetro de parche si el muchacho me lo permite porque a veces es difícil la edad pero yo yo platico mucho con los pacientes creo que vale la pena decirles que no hay oportunidad de lo que ellos van a escoger en el futuro para su vida profesional si no se permiten la visión binocular lo mejor posible entonces se hace una muy buena refracción si son hipermétropes yo lo hago con cicloplejia aunque tengan 15 años para no tener esos problemas de que tienen más hipermetropía y o en fin o algún otro algún otro factor este anisometrópico y les pongo parche y bueno pues yo sé que los estudios no nos dan demasiadas este ventajas pero yo le doy medicamento y pues yo he tenido buenos resultados no se lo doy mucho tiempo lo voy este evaluando y eso es lo que yo haría lo trataría sobre todo hablar mucho con el paciente sobre todo porque si no no nos va a permitir muchas gracias vamos a pasar a otra pregunta ambiopía por hipermetropía elevada una vez lograda buena audiza visual ¿bajan la graduación de los anteojos? hay un comentario del caso que la doctora Ingrosia ha presentado encontramos un aumento de la hipermetropía algunos años después es decir que hasta un punto estamos tratando de detallar más y más la refracción y a veces tenemos que explicar que eso no significa aumento de la hipermetropía sino una mayor atención y a veces la colaboración del niño mejora a lo largo del tiempo pero bueno como hay una curva de hipermetropía y la pérdida de acomodación a lo largo de los años sí después de los nueve diez años normalmente bajamos poco en poco media dioptría sí la refracción nos permite pero pero es una regla en general a veces seguimos pero sí llevamos en cuenta la edad y la el nivel de acomodación del niño incluso con la información dada por la retinoscopía dinámica que muchos nosotros hacemos antes de la banquita México muchas gracias Galton acá Francisco Zamañego pregunta para la reducción de la terapia con partes al tener éxito que recomiendan parte en días alternos y luego suspender perdón 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 este sí y bueno yo yo no doy parches en días alternos yo bueno disminuyo en cuanto a la opacidad del parche nosotros no tenemos tantos filtros de razor aquí en México hay nada pero empiezo a disminuir la opacidad del parche y cuando fueron algunas horas más empiezo a reducir las horas pero nunca lo pongo alterno porque me parece que los días que yo dejo sin tratar son días que se requiere todavía el parche entonces acaso lo dejo pues una hora dos horas todos los días pero si si no tengo los filtros y a veces uso alguna cinta sobre el lente cuando el niño ya sabe o cuando el paciente ya sabe lo que es usar un parche pero les dije que no sobre los lentes pero cuando el niño ya sabe lo que es usar entonces lo puede ir alternando de esa manera pero yo no uso días alternos no sé si alguien más los usa buenas noches yo tampoco uso muchos días alternos de pronto ya el puro final de la disminución de la terapia pero yo prefiero empezar a bajar siempre horas de oclusión y muchas veces dejo descansar los fines de semana y voy bajando ya después muy al final el número de días muchas gracias acá otra pregunta un adulto sin tratamiento previo ya habías comentado algo Rosario hace un ratito se indica tratamiento de oclusión estamos hablando de adultos bueno es que si habla de un adulto de 18 años es que no sé qué es adulto si habla de un adulto de 18 años y me lo permite yo sí lo trato ya sé que existe el estudio como dijo Federico que a veces no hay tantos resultados pero con un poquito más de resultados con un poquito más de visión y con un poquito más de percepción el paciente puede estar muy bien acá en México y muy cerca donde yo vivo hay una universidad aeronáutica de pronto me mandan a los niños a los chicos perdón no tan chicos a los adultos que no pueden atornillar no pueden tener la percepción de la estereopsis porque tuvieron una ambliopía o porque tuvieron un estrabismo pequeño en fin entonces esos jóvenes que ya están en la universidad que ya tienen que dar resultados en ese tipo de trabajos yo sí les doy el tratamiento les explico mucho les pongo parches y sí los trato bueno bueno es que yo no sé qué es un adulto después de 25 años de edad o no pues digo yo creo que sería muy difícil que pudiéramos tener algo pero como les digo no hay que rendirnos la plasticidad cerebral se da siempre y pues sobre todo si el paciente lo va necesitando para sus actividades laborales o de estudiar de universidad etcétera ¿no? Doctor Fernández yo quería hacer una acotación yo me formé en un centro de referencia y usualmente pues la casuística de traumas oculares era alta tocó el caso de que ese paciente era ambliope anisometrópico de un ojo y justo se hace el trauma ocular en el ojo dominante se vio con el tiempo en el seguimiento que obviamente había una mejoría como dice la doctora Vidal la plasticidad cerebral va a suceder entonces hay que tratar de darle de todas maneras chance al ojo ambliope ¿no? si nunca fue tratado y si hay resultados Leo este si una serie de casos efectivamente de pacientes son los 15 pacientes que pierden por distintos problemas su ojo dominante y el ojo considerado ambliope son pacientes mayores de 18 años hasta los 50 con los años el ojo que teóricamente estaba perdido comienza a ganar una, dos, tres hasta cuatro líneas de visión por lo tanto yo estoy de acuerdo con la doctora Vidal que nunca es tarde para el parche y quería acotar que nosotros no ponemos el parche en el lente le ponemos un filtro pero siempre y cuando el ojo ya esté penalizado si el ojo está penalizado le podemos poner un filtro al lente pero no ponemos el parche en el lente porque el paciente puede mirar por debajo muchas gracias Juan y Linda por los aportes brindados acá tenemos otra pregunta dentro del grupo Juan Camilo nos dice si por favor Federico puede volver a poner en la pantalla y toda la bibliografía igualmente les comentamos que toda esta presentación queda grabada en la sociedad peruana con lo cual van a poder ver toda la presentación y de esa misma presentación de YouTube podrán ver también toda la bibliografía que nos transmitió Federico tenemos otra pregunta ¿qué experiencia tienen con el tratamiento binocular en el consultorio dirigidos y supervisados por una ortopista? acá en México yo me apoya mucho a una licenciada en optometría nosotros no tenemos ortopistas tenemos licenciados en optometría en México entonces ella me apoya mucho el tratamiento binocular nos da muy buenos resultados y como les dije sobre todo en niños en pacientes adolescentes con retraso psicomotor el niño con retraso psicomotor es un niño difícil que no se le que no no se le ve esta visión binocular bueno no parece que sea eso el problema cuando les damos terapia nos va muy bien tienen resultados en muchas otras actividades y en los niños que no tienen retraso psicomotor siempre lo he trabajado con la licenciada en optometría vamos yo lo voy evaluando ella lo va haciendo y yo creo que nos da muy buenos resultados muchas gracias Roxana en la Argentina tenemos un grupo de ortópticas que lidera actualmente Jorge Lina Rinesi y yo que trabajo en la clínica Rano trabajé toda mi vida con ortópticas y realmente se hace un tratamiento en conjunto siempre realmente en equipo acá pregunta Liliana la otra Laurencio al doctor Vélez si está realizando estimulación binocular el doctor me avisó que tenía que retirarse pero contesto a esa pregunta que todavía de rutina no se está utilizando perfecto muchísimas gracias si vos tenés alguna otra pregunta Marcy que puedas ver dentro del chat seguimos preguntaban que qué tipo de medicamento se usa o qué uso yo para algunos pacientes que ya han pasado la adolescencia y que yo quisiera apurarme un poquito más y que quizá pudiéramos tener resultados bueno ya lo dijo Federico yo uso levodopa carbidopa 250-25 miligramos una diaria y veo los resultados en 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 plazos ¿no? a 20 días a un mes a etcétera depende del tipo de paciente y del tipo de este de ambliopía que tengamos veo los resultados y veo si conviene seguir adelante con el medicamento nunca he tenido ningún problema con eso una pregunta Rosana y cuando suspendes el tratamiento ¿no hay una residiva de la ambliopía? ¿no notaste si hay alguna residiva? suspendo el tratamiento por ejemplo de medicamento pero no suspendo el tratamiento de parche entonces yo trato bueno no lo suelto al paciente y yo no he visto residivas vamos yo tengo un grupo de pacientes más o menos grande no he visto residivas no tengo no te puedo dar todavía estadísticas pero no he tenido residivas mayores bueno una poquita pero no mayores gracias muy bien tenemos otra pregunta ¿cuál sería el mejor método para evaluar el contraste en niños ambliopes de niños menores de 3 años y en mayores? yo lo hago con muñequitos con muñequitos de colores uno se tiene que reinventar en los niños pequeñitos menores de 4 o 3 años de edad uno se tiene que reinventar y en los niños mayorcitos que no nos saben contestar como los de retraso y con notar se tiene uno que reinventar entonces nosotros con la licencia en optometría hemos creado algunas figuritas con diferentes colores es claro que tratamos de medir qué tipo de estabilidad de color tiene etcétera y así lo hacemos los pequeñitos son difíciles uno tiene que reinventarse yo no sé si ustedes tengan alguna tabla especial para eso pero pues las otras son para pacientes un poquito más más grandecidos no no tengo más yo creo que podríamos seguir toda la noche con es un tema que nos apasiona a todos la verdad que hemos tenido un grupo estable hemos llegado a superar las 500 personas juntando las personas del Zoom llegamos a más de 480 personas y el grupo de YouTube que superamos las 75 personas con lo cual un éxito doctor Fernando Mendiola este webinar organizado con su presidencia desde Clave para todo el mundo la verdad un placer me gustaría Marcela que por favor antes de cerrar nos cuentes nuevamente sobre la semana mundial de la ambigüedad que está realizando Clave bueno nuevamente invitarlos a todos a participar la semana mundial de nuestros ojos que se va a realizar del 8 al 15 de octubre cada país cuenta con su representante cada representante va a invitar a los oftalmólogos de sus países a participar desde el Clave se le va a enviar todo el material que estamos desarrollando y todavía va a haber más material ayudado por los otros países que también nos envían material cosa que puedan planificar las actividades que puedan hacer reuniones virtuales reuniones presenciales si es posible difusión por medios de comunicación difusión por redes sociales de tal manera que esa semana sea notorio que nosotros estamos trabajando para la ambliopía que podamos documentar todo eso para que después lo podamos presentar en una próxima reunión Clave y veamos todo lo que hemos trabajado en esta semana mundial de nuestros ojos 2020 muchísimas gracias cuando estábamos en Cartagena y con la doctora Ángela María y con la doctora Mogueli y con Roxana justamente buscamos que Latinoamérica esté libre de ambliopía y ahora me encanta que digamos que Hispanoamérica esté libre de ambliopía que busquemos que eso fundamentalmente como se dijo en toda esta reunión poder comunicar poder trabajar en equipo poder ayudar a todos estos chicos para que no tengan ambliopía o que puedan ser diagnosticados por favor doctor Fernando Mendióla para dar el cierre formal de esta actividad Bueno a todos los participantes este a todos los ponentes a los asesores al panel de expertos mil gracias por haber participado y Leo Marcela gracias por este excelente webinar seguimos adelante con la semana de la visión el próximo mes vamos trabajando en equipo como siempre dices y reitero mis gracias a todos por esta participación ha sido un excelente webinar nos han preguntado dentro del chat en algún momento si va a haber certificados por esta actividad que hemos tenido y sin lugar a duda si vamos a gestar los certificados para que quien lo necesite lo pueda tener con lo cual vamos a habilitar seguramente algún medio para que nos puedan mandar directamente la solicitud del certificado Marcela por favor para cerrar la actividad bueno finalmente quiero agradecer a todos los que nos acompañaron hoy también a los expertos sobre todo a ellos que dedicaron su tiempo y su valiosa experiencia para contarnos sobre ambliopía también hablarle a los jóvenes oftalmólogos decirles que sabemos que el diagnóstico y el tratamiento de la ambliopía es un desafío para los que recién empiezan y para los que no tanto siempre es difícil pero es muy importante que los jóvenes se comprometan y participen activamente en todo lo que significa la ambliopía y que contamos con ellos desde la comisión de prevención de la ambliopía esperamos que esta reunión haya servido para actualizar algunos conceptos pero principalmente para reunirnos para vernos y para incentivarnos para seguir luchando contra la ambliopía y que todos podamos participar de esta semana mundial de nuestros ojos 2020 muchas gracias un placer total muchísimas gracias y siendo las 21 a 30 acá en Buenos Aires en la Argentina seguramente con dos horas de diferencia en todos los demás países un placer haber compartido este webinar de ambliopía que hemos aprendido realmente muchísimo todos muchas gracias y a continuar con las actividades de este día muchas gracias muchas gracias a todos felicidades gracias a todos muchas felicidades gracias gracias Rosana muchas gracias muchas gracias por la invitación felicidades no nos queremos ir adiós muy bien es lindo vernos es bueno vernos muy bien seguimos en contacto Marcela para ver que otras cosas se pueden hacer gracias Leo un beso grande un placer muchas gracias bye 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 gracias buen cierre gracias chau chau linda gracias por todo muchas gracias doctora hasta luego chau Karina gracias gracias